señoras y señores nos encontramos en el café de herrera aquí en este momento estamos viendo ya casi la terminación de esta construcción que va a tener aquí va a un supermercado el café que no tenía un supermercado de esta categoría pues ya lo va a tener se están dando los últimos toques para la finalización de este centro comercial que va a permitir a que la mayoría de los residentes de nuestra comunidad del café de herrera tenga este centro comercial donde ir hacer sus compras como podrán ustedes ver ese es el frente con un amplio parqueo no digamos que tan grande tan inmenso pero sí muy apropiado para la zona y para el lugar reportando para geopolítica y samantha radio tv a la marga